Muchas gracias a ti, bueno, para platicar precisamente sobre la situación de BlackBerry. Está aquí en el estudio esta tarde Octavio Castillo, especialista en tecnología. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vemos que BlackBerry se queda sin muchas opciones y hay quienes ya se preguntan si es el fin de la compañía. Pues ya se veía venir desde hace un par de años, más bien a raíz de que comienzan a caer sus acciones por ahí del año 2009-2010. Entonces, mucha gente se empezaba a preguntar qué va a pasar con BlackBerry. Las propias calificadoras como JP Morgan ya sugerían un cambio de estrategia. ¿Y qué es lo que le pasa a BlackBerry o qué es lo que le pasó? Lo que le pasó a Motorola en su momento, lo que le pasó a Nokia también en su momento, empezaron a tener estos estancos de innovación. Se empezaron a quedar estancados en aferrarse a su tecnología de manera que empezaron a perder cierto appeal entre sus usuarios. ¿De qué manera? Pues BlackBerry le apostó por mucho tiempo al mercado empresarial, aunque su base de usuarios en el consumo doméstico era bastante amplio. Siguió manteniendo esta rigidez del mercado empresarial, que fue donde originalmente se volvió famosa. Y muchos usuarios empezaron a moverse hacia otras plataformas, principalmente Android, que empezó a ganarle terreno hacia el iPhone. Y esta cultura de la pantalla táctil empezó a enamorar a muchos de los antiguos usuarios de BlackBerry. Finalmente, cuando aparecen también aplicaciones como WhatsApp, WeChat y todas estas mensajerías instantáneas, le roban también la estrella y el protagonismo al BlackBerry Messenger y empieza a perder también competitividad en ese sentido. ¿Y ha sido también parte de la mercadotecnia? También ha sido mucha parte de mercadotecnia. Sus estrategias de negocio no han estado muy bien enfocadas hacia a quién le quieren vender. Prácticamente ofrecen el mismo producto, ya sea para un adolescente, para un adulto o para un empresario. Y finalmente no hay un diferenciador que haga que cualquiera de estos tres sectores lo pueda ver por encima de otras opciones. Y cuéntanos brevemente, ¿qué pasaría si se llega a este acuerdo, esta firma canadiense? ¿Qué haría con esta firma? Pues mira, hay un par de opciones. Una puede ser que desmembren a BlackBerry por completo, es decir, que vendan las unidades de negocio de manera separada a quien más le convengan y con esto hagan alguna clase de dinero. O, siendo también que es una empresa de capital de riesgo, puede tener los fondos suficientes para invertir en ella, sanearla, volverle a dar algún tipo de competitividad, algún tipo de posicionamiento y después revenderla ya como una empresa sana a inversionistas interesados. Octavio, muchas gracias por estar aquí esta tarde. No, por nada. Muy buenas tardes. Bueno, vamos ahora con...